Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial, en esta ocasión vamos a ver a cómo tirar penaltis de una forma efectiva y pues, vamos a darle Aquí nos vamos en entrenamiento vamos a practicar un rato aquí vamos a darle en penalti y vamos a empezar esta es una forma de tirar el penal, amigos, con la letra C y el justice, echarla a un lado, pero nada más tantito, picar tantito, nada más, porque si no volamos el balón aquí hemos marcado gol, esta es una forma, creo que ya sabemos, muy clásica otra forma sería con la letra B, echar el justice al lado, bueno, yo lo echaré al lado derecho y picar tantito, nada más y echarla a un ángulo donde el portero le cueste más trabajo llegar, porque si no, nos van a estar parando todos otra vez, intentamos de este lado a ver, tantito, nada más y le hemos dado a la portería, ese es otro consejo, no darle mucho ángulo al justice, nada más tantito, vamos a darle a ver, tantito, nada más y es tantito, es una forma más efectiva, otra forma de tirar penaltis, es igual, con la letra D, echarla de un lado rellenar todo y automáticamente pasarlo al otro lado, a la forma contraria, otra vez vamos a intentarlo y si le damos la dirección al lado izquierdo, se rellena, a ver aquí, rellenar todo, todo y al otro lado contraria, esta es una forma más efectiva, pues aquí es más difícil que el portero la pare hasta porque lleva más efecto el balón, vamos a instarlo de este lado, a ver, nos sale tantito nada más, rellenamos y al otro lado, al otro lado nos sale muy bien, recuerden amigos, que es importante que estemos practicando para ir mejorando los penaltis, automáticamente al otro lado, para darle ese efecto el portero hasta se queda parado, creo que lo confundimos más haciendo este método vamos a hacerlo una vez más amigos, este método con la letra D y dejar el estir al lado contrario rápidamente, rellenamos al lado contrario otra vez nos ha salido el penalti, es una forma muy efectiva, yo la verdad la recomiendo mucho vamos a intentar nuevamente este método, es así nada más tantito, rellenamos todo para que se vaya con efecto al siguiente lado y sigue, si nos funciona este método, es muy efectivo hay que estar intentándolo, mejorándolo, vamos a hacerlo de este lado ahora por última vez lado contrario, el skip y golpe, espero amigos que les sirva este vídeo tutorial, yo hasta aquí los dejo ustedes pueden seguir practicando y nos vemos en un nuevo vídeo tutorial